Me presentaré delante de Ti Y esperaré en Tu salvación Te obedeceré en mi corazón Te ofreceré mi adoración Aquí estoy en Tu presencia Aquí estoy ante Ti Aquí estoy rendido a Tus pies Jesús Aquí estoy para Ti Te presentaré Delante de Ti Y esperaré en Tu salvación Te obedeceré en mi corazón Te ofreceré mi adoración Aquí estoy en Tu presencia Aquí estoy ante Ti Aquí estoy rendido a Tus pies Jesús Aquí estoy para Ti Lo que quieras, como quieras Lo haré Señor Cuando quieras, donde quieras Tú y yo soy Lo que quieras, como quieras Lo haré Señor Cuando quieras, donde quieras Tú y yo soy Si yo soy Aquí estoy en Tu presencia Aquí estoy en Tu presencia Aquí estoy ante Ti Aquí estoy rendido a Tus pies Jesús Aquí estoy para Ti Precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Correios Hoy exaltamos Hoy exaltamos Que el signo de recibir Toda gloria Toda honra Toda honra Sea a ti Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo Tu nombre es Santa voz, tu nombre levanta voz El nombre de Cristo, el nombre de Cristo Tu nombre es Santa voz, tu nombre levanta voz El nombre de Cristo, el nombre de Cristo Levanta voz, tu nombre de Cristo Tu nombre de Cristo, el nombre de Cristo Tu nombre de Cristo, el nombre de Cristo Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Y más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae mi corazón Atrae mi corazón Y yo voy Atrae mi corazón Jesús Me muera de amor por ti Yo quiero que el mundo sepa Yo quiero que el mundo vea Que tú eres mi amor Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Atrae mi corazón Más, más y más Más y más Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Oh, yeah, yeah Atrae mi corazón Me muero de amor por ti Como me muero de amor por ti Atrae mi corazón Aquí cantamos hoy Atrae mi corazón Más y más y más Atrae mi corazón Jesús Me muera de amor por ti 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 Yo en ti y tú en mí Jesús Este es el palco Yo en ti y tú en mí Jesús Este es el palco Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Cantamos Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Jesús Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mis labios Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis labios Y tu corazón en mi pecho Y tu corazón en mi pecho Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Tu corazón en mi pecho Y tu corazón en mi pecho Atrae el corazón de Latinoamérica, atrae el corazón de cada familia Restaura la esencia, corazón, corazón Enciende el fuego en el interior, el fuego del primer amor Tu corazón, tu corazón, tu corazón Dejamos fluir a Jesús, Jesús El ritmo de tu corazón en mí El ritmo de tu corazón Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón El ritmo de tu corazón Levanta tus manos y adorale No creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tu sala Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre Yo sé que tú eres mi luz Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Y tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, yo creo en tu venida Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor, yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, yo creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás 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 Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás Señor Gracias. Gracias. El corazón de los padres se vuelve a los hijos, el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo, serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Tu amor está sanando nuestros corazones. Y reconciliando las generaciones. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo, serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo, serviremos contigo, Señor. Mis generaciones y yo, serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Que necesitamos, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno. Hoy te necesitamos, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno. Hoy te necesitamos, admirable consejero. Hoy te necesitamos, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno. Hoy te necesitamos, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno. Hoy te necesitamos, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno. Hoy te necesitamos, admirable consejero. Te necesitamos, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno. Hoy te necesitamos, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno. Hay un secreto muy poderoso, que la virtud que le reconocemos a Dios, es lo mismo que se nos viene a nosotros. Cuando decimos que Él es admirable, sus maravillas vienen a nosotros. Cuando decimos que Él es consejero, sus consejos vienen a nosotros. Cuando decimos que Él es fuerte, Dios, su fortaleza viene sobre nuestra debilidad. Cuando decimos que Él es Padre eterno, Él suple todas nuestras necesidades. Abraza a tu familia, busca a tu familia ahí donde estás. Y vamos a adorar juntos como familia. Las naciones necesitan ver familias adorando al Señor. Y vamos a adorar juntos como familia. Y vamos a adorar juntos como familia. Admirable consejero, necesitamos tus consejos, Padre eterno. Hoy te necesitamos, por eso adoramos más y más. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno. Hoy te necesitamos, por eso adoramos más. Ahora profetizamos mis generaciones sin Dios. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Serviremos al Señor, adoraremos. Serviremos el Señor, serviremos al Señor, servirkaa valer en el Señor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Mis generaciones y yo, serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos. Mis generaciones y yo, serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Este es un momento, ya no solo para orar, ya oramos, ya cantamos, ya adoramos. Toma un minuto para abrazar a tu familia y no te guardes nada para mañana. Dale todo el amor, las palabras que se necesite en un momento como este. Familias comprometidas a servir al Señor. No solamente mi casa y yo, mis generaciones y yo, serviremos al Señor. Así que compromete a tus hijos ahora. Si aún ni tienes hijos, este es el momento de declarar la familia perfecta, una familia unida. Que la cobertura es el amor de Dios. Su bandera sobre nosotros es el amor. El amor cubre multitud de errores. Y la fidelidad de Dios se manifiesta en cada familia ahora. Abraza a alguien ahí, está cerca tuyo. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa moral. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa moral. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa moral. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa moral. Amén. 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 Nosotros. Los seres humanos somos bichos muy raros. A veces solo valoramos cuando perdemos. Pero si todavía tienes. Gente amada ahí cerca tuya. Aprovecha ahora. Este es un buen momento Y no te guardes nada para mañana Que des todo lo que puedas dar Vamos a tener ese tiempo Ahora ni sé cómo seguimos Pero yo sé que Algo de parte de Dios está sucediendo en este lugar Está marcando un antes y un después En muchas familias, en muchas casas Tanto los que están aquí en la grabación Como los que están viendo por Por el DVD Dios puede restaurar todas las cosas Él hace nuevas todas las cosas Y vale la pena invertir En lo que Dios está invirtiendo La familia es el ámbito de gobierno de Dios en la tierra Y siempre se hará Y vamos a gobernar desde la intimidad Los amamos Disfruten a Dios Y disfruten la gente que Dios puso a tu lado Que la vida pasa rápido Pero esta es nuestra mayor riqueza Es nuestra mayor herencia La persona que estás abrazando ahora Es parte de tu propósito De tu herencia Así que disfrutemos El hogar, dulce hogar Todos los días Amén 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 Gracias.